Girasol, llama a todos aquellos que les gusta ser diferentes. Los que le ponen su toque a todo. Sí, ustedes. Llegó el nuevo aceite Girasol Cúrcuma, ideal para darles algo único a tus comidas. Y colorear de forma ligera tus refritos, arroces, secos y todo lo que tu imaginación quiera. Porque tiene extracto natural de cúrcuma, que aporta color, aroma y todos sus beneficios a tus preparaciones. Prueba Girasol Cúrcuma, la nueva forma de cocinar.